Anoche un documental daba cuenta, yo hacía mucho tiempo no tenía los ojos tan inundados como anoche, de verdad. Y quiero, no sé si en la sección internacional en algún momento, ¿cómo es que está pasando? Esto ocurre, decíamos temprano, muy lejos, pero el frío va a matar a decenas de personas, niños, niñas, adultos mayores también, abandonados en una frontera que está generando una situación dramática. Es un drama humano impresionante. Don Henry, es un drama humano que se parece muchísimo a lo que hemos visto incluso en películas históricas. Quiero que vean estas imágenes, y don Henry, usted también, esto es lo que está pasando en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Parece una película. Parece una película y así lo vamos a ver, justamente es lo que hemos visto en las películas. Decía nuestro compañero Figueroa, don Henry, cuando hicimos esto en Telediario Internacional, que esta lucha no era por un territorio, sino que era una lucha por la vida. Lo que pasa es que hay acusaciones y dicen que el gobierno bielorruso está permitiendo la entrada de migrantes hacia la Unión Europea justamente por desestabilizar. Entonces, ahora la Unión Europea, que no reconoce al gobierno bielorruso, está pensando en prohibir los vuelos a la capital, a Minsk, porque están volando sirios, iraquíes y algunas otras personas hasta allí para luego intentar entrar al bloque europeo. Y qué dice Bielorrusia, si ustedes me cierran el aeropuerto y no me mandan vuelos, entonces yo no permito el paso del gas que viene desde Rusia y que van a necesitar para calentarse durante todo el invierno. Lo que pasa es que estos migrantes están llegando armados, están llegando con palas, están llegando con algunas herramientas para intentar cortar los alambres. Y esto es un estira y encoge que no es la primera vez que pasa, ya en julio había pasado, pero han desplegado hasta 40 mil militares y policías allí en la frontera. En un enfrentamiento que viene, usted lo decía, parece de película. Sí, y llega el frío y va a matar a muchas personas, decía anoche el periodista desde la zona. Terrible, impresionante en nuestra época, es como aquella época de la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos.